Música Mi nombre es Orlando José Acuña Ramos, soy de Corregimiento de Isabel López, Jurisdicción del Municipio de Sabana Larga, Departamento del Atlántico. El nodo del Sistema de Gestión Ambiental del SENA CEDAGRO y líder del Grupo Significativo Juvenil Ecogeneración. Nuestra iniciativa se llama Escuela de Emprendimiento de Jóvenes Rurales, que tiene como objetivo fomentar en los jóvenes la cultura del emprendimiento. Desarrollamos proyectos productivos con temáticas rurales y ambientales, en las que los jóvenes aprovechen sus tiempos libres y puedan alejarse de las economías higuerares. Buscamos que los jóvenes, con sus iniciativas, mejoren su calidad de vida y aporten a sus comunidades y a la seguridad alimentaria de su región. Consideramos héroes porque llevamos de la mano a los jóvenes y los incentivamos a que construyan su proyecto de vida sin abandonar el campo. Reconstruimos el tejido social y contribuimos al desarrollo rural de una ecosubregión. Este es por Jóvenes 2018 porque fomentamos el emprendimiento. Demostramos que se puede creer y crear nuestros sueños y porque le servimos de ejemplo a más jóvenes que trabajan día a día para transmutar la realidad de nuestras comunidades y construir un territorio en paz, diverso y sostenible. Centro CIDNE IPS, me llamo Orlando José Acuña Ramos y hago parte de los Jóvenes Rurales. Música 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 Música